Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe y tenemos el honor de que nos acompañe en este escenario uno de los máximos exponentes del sonido ítalo-disco, quien ha sido capaz de poner a bailar a millones alrededor del mundo. Vamos a recibir con un gran aplauso a Fred Ventura, bienvenido. Muchas gracias, hola a todos, amigos. Oye, ya pusiste a bailar aquí a varios en el foro, hace ratito, hace ratito, ahí estaban todos bailando. Tan solo en el ensayo. Bueno, Fred, tú naciste en Milán, en Italia, pero quieres compartir el español con nosotros. Gracias por venir por acá. Sí, no hablo muy bien, perdona. Tu historia comenzó a los 13 años, ¿con la música? Sí, tocando la batería. Exacto. Mucho tiempo antes, en 1978. Mira nada más. En 1978. Oye, ¿y cómo ha sido la evolución de este género, Ítalo-disco, desde los 70 hasta el día de hoy? Bueno, Ítalo-disco es un fenómeno musical que tenía mucha popularidad en los años 80. Ajá. Después salí, la popularidad salí en países diferentes como Europa, en México, Estados Unidos, Sudamérica. Es una, fue una escoperta para mí también, no sabía que mis discos estaban populares. Que te escuchaban aquí. Sí, claro. Es el motivo porque la primera vez que estoy salido aquí en 1994 por actuar, para mí fue una grande sorpresa. Y ahora vienes a compartir con nosotros, has estado varias veces en nuestro país y hoy te vamos a presenciar en vivo y mañana hay mucha gente que va a estar esperándote. Lo espero, creo. Mañana, cuéntanos, ¿dónde es tu show mañana? Mañana me voy a actuar a la producción maestra de la Sala de Armas, una producción de Fahrenheit en Polymarch. Está un show increíble, yo soy hósped de Italia. La Sala de Armas que mucha gente sabe que está por el autódromo. Así es. Aquí lo conocemos, ahí vamos a disfrutar de su música. Y tenemos apapachos para ustedes, ¿eh? Ándale. Tenemos apapachos, así que pónganse trucha para que mañana se vayan a bailar. Todos. Todos, exacto. Queremos disfrutar a Fred. Yo quiero escucharlo, yo quiero que pongas otra vez a bailar todo el foro. ¿Te parece? Muchas gracias. Gracias por compartir tu música. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Fres Ventura! ¡Fres Ventura! ¡Fres Ventura! ¡Fres Ventura! ¡Fres Ventura! ¡Fres Ventura! Down, deep inside the emotions of your heart, there is something difficult to start, when the daylight comes to an end. So you fall down, never looking upwards at the sky, always looking back to your wild days, when you were alone in the dark. Don't close your eyes, it's time to stop wasting your life, because as time goes by, the years go by without you. Down, deep inside the tactics of Milan. Lay down, Luccael, because when you left your eyes, would you just like to keep your mind? Down, deep inside the emotions of our city, turn in front, when you leave the sjong, to leave the sjong. Down, deep inside the vell ask of them to missifiquemmm. Down, deep inside the wooden chairs, ahead of pride in the eden's defense, ahead of -"If you want to make up to the현", it's time to get up to the women's defense, then the boys go by, the men knew through this work they were done. Is this the fire jest to be seen and Year's defense, whole life, cause as time goes by, the people 1983 and the women, take the women's defense around the armyraum. Site- thy overboard track during this ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!